Hola niños, ¿cómo están? ¿Se acuerdan de mí? Soy la Maca de la Sala de los Exploradores y hoy día vengo a compartir con ustedes una experiencia sonora. Pero para esto les quiero contar algo que tengo aquí en mi casa. Es un frasco. Un frasco de vidrio. Sí, con una tapa. Dentro de este frasco viven muchos personajes, unos muy pequeñitos. Yo hoy día voy a elegir uno para que cantemos juntos su canción. A ver, ayúdame. Tengo alguien aquí en mi mano. ¿Quieres ver qué es? Hola. ¿Sabes qué es esto? Es un bichito muy pequeño. Tiene unas antenas, unas alitas. Con lunares negros y una ropita roja. Parece que se llaman Chinitas. Y hay una canción que es muy entretenida de cantar con un animalito como este. Se llama La Chinita Margarita. ¿Me ayudas a cantar? Vamos a ver. La Chinita Margarita es alegre y juguetona. Su vestido de lunares con agüita lo almidona. Se me sube a la rodilla y me da una gran cosquilla. Se me sube a la rodilla y me da una gran cosquilla. La Chinita Margarita es alegre y juguetona. Su vestido de lunares con agüita lo almidona. Se me sube a la nariz y yo me pongo a hacer hachis. Se me sube a la nariz y yo me pongo a hacer hachis. ¿Qué traviesa es Margaris? ¿Qué traviesa es Margaris? La Chinita Margarita es alegre y juguetona. Su vestido de lunares con agüita lo almidona. Se me sube a la cabeza y yo no la miro y hago la lesa. Se me sube a la cabeza y yo no la miro y hago la lesa. ¿Qué traviesa es Margaris? ¿Qué traviesa es Margaris? La Chinita Margarita es alegre y juguetona. Su vestido de lunares con agüita lo almidona. Se me sube a la frente y se me escapa muy de repente. Se me sube a la frente y se me escapa muy de repente. ¿Qué traviesa es Margaris? ¿Qué traviesa es Margaris? ¿Qué traviesa es Margaris? ¿Qué traviesa es Margaris? ¿Te gustó? Esa es la canción de la Chinita Margarita del grupo de Mazapán. Tú también puedes hacer una chinita en tu casa. Pídele ayuda a la mamá o al papá. Que así la próxima vez cantas conmigo la misma canción. Despidámonos de la Chinita. Chao Chinita Margarita. La voy a devolver a su frasco. Aquí va. ¡Adiós! Será hasta una próxima vez. Un besito. Nos vemos otro día. ¡Adiós!